¿Sabías que existe un arco iris de la salud en las frutas y verduras? ¡Sí! Las frutas y verduras que correspondan a cada uno de los siguientes colores conforman el arco iris de la salud y te sirven para... Rojo. Ayuda al funcionamiento del corazón y del cerebro, especialmente la memoria. Naranja. Ayuda a la salud de los ojos y mejora tus defensas. Amarillo. Te permite tener una excelente circulación de la sangre. Verde. Aporta la purificación de la sangre, nervios y combate la depresión o ansiedad. Morado. Combate el envejecimiento. Excelente antioxidante y ayuda al corazón. Ahora ya lo sabes, para tener una alimentación nutritiva consume con alguna porción todos los colores del arco iris.